Hola, 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 ¿qué tal amigos? Hoy vamos a ver cómo crear el lanzador o acceso directo de Android Studio en Ubuntu 22.04. Ok, entonces, hasta este momento vamos a entender que ya todos lo tenemos instalado, o si no lo tienen instalado, por lo menos deberían tener el archivo descargado, ¿no? del Android Studio. Vamos a Descargas y deben tener algo parecido a esto. Ya tenía el archivo descargado por aquí, aquí lo tengo y simplemente lo he descomprimido. Y aquí tengo la carpeta, ¿ok? Ahí tengo toda la carpeta y todo el contenido del Android Studio. Ok, entonces, esta es la ubicación donde ustedes tienen el archivo descomprimido. Perfecto, guárdenlo porque esa sería su segunda opción, si es que no lo tienen en la ruta ya instalado. Ok, entonces, vamos a nosotros, como ya tenemos instalado, simplemente vamos a abrir Archivos. Ok, luego se van a otras ubicaciones. Luego vamos a la opción de Equipo y vamos a ubicar la carpeta OPT. Le damos clic en la carpeta OPT, doble clic y aquí tenemos la carpeta Android Studio. Perfecto, le damos doble clic y aquí tenemos todo el contenido del Android Studio. Vamos a ingresar a la carpeta BIM. Ok, y nos quedamos ahí. Entonces, seguidamente vamos a abrir un editor de textos. Le damos clic aquí en Más aplicaciones o Mostrar aplicaciones. Y vamos a digitar Editor. Y aquí tenemos Editor de texto. Ok, abrimos. Y aquí vamos a digitar lo siguiente. Vamos a abrir corchetes. Y vamos a digitar de esto. Espacio. Entry. Cerramos corchetes y le damos clic en Enter. Seguidamente digitamos Type. Igual de qué tipo es Application. Perfecto. Sin espacios en blanco, por favor. Luego vamos a categorías. Categorías. Igual. En este caso, software. Luego digitamos name. Igual. Para nuestro caso sería Android. Espacio. Estudio. Enter. Y ahora icono. El icono va a ser igual. Y ahora sí. Vamos a la carpeta en la parte de atrás. ¿Dónde estábamos? Aquí. Ok. Entonces estamos en Equipo. Opt. Android Studio. En la carpeta BIM. Dentro de la carpeta BIM vamos a encontrar un archivo que dice estudio.png. Vamos a darle doble clic para ver si es esto. Y este es el icono que vamos a mostrar para nuestro lanzador o nuestro acceso directo. Ok. Vamos a cerrarlo. Entonces le damos clic derecho sobre el archivo. Le damos propiedades. Aquí tenemos la ruta. Vamos a copiar esta ruta. Y vamos a nuestro editor de texto. Vamos a cerrar esto. Vamos al editor de texto. Y le damos clic en pegar. Clic derecho y pegar. Le damos a dar slash. Y vamos a digitar el nombre. Ok. Voy a mover esta carpeta por acá. Para que podamos ver el nombre completo del archivo. Ok. Felizmente no es tan largo. Así que podemos digitarlo. Studio.png. Le damos enter. Y ahora exec igual. O sea este es el ejecutable. Y cuál es el ejecutable aquí. Vamos. Quiero mostrarles. Este es el ejecutable de Android Studio. Studio.sh. ¿Qué hacemos? Simplemente clic derecho. Propiedades. Y también copiamos la ruta. Clic derecho y copiar. Cerramos. Y como necesito ver el nombre del archivo. Lo voy a poner a este lado. Le doy clic. Y pegamos. Slash. Y vamos a digitar ahora. Studio.sht. Perfecto. Ahora sí. Vamos a guardar el archivo. Pero antes vamos a cerrar esta carpeta. Antes pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle clic derecho aquí. Antes de cerrar la carpeta. Clic derecho en estas tres líneas. Y vamos a activar la opción que dice mostrar archivos ocultos. Activamos. Listo. Y simplemente cerramos. Ahora sí. Vamos a guardar entonces. Le damos clic en guardar. Y nos vamos a la opción de carpeta personal. Ok. Ahí nos vamos a carpeta personal. Y luego vamos a ubicar la carpeta que dice punto local. Punto local. Le damos clic. Doble clic. Y luego en share. Doble clic. Luego nos vamos a applications. Ahí es donde vamos a guardar nuestro lanzador. Y aquí ya tenemos otros lanzadores que he creado anteriormente. Ok. Entonces para nuestro caso vamos a digitarlo así. Android.io.studio. Punto. Texto. Recuerden que ustedes pueden ponerle el nombre que prefieran. Solamente de repente Android. O estudio. Como prefieran. Pero siempre tiene que tener el punto de esto. Punto de esto. Así debe terminar. Perfecto. Ahora sí. Voy a darle a guardar. Listo. Y como pueden ver aquí cambio de colores. Eso quiere decir que nuestros comandos han sido reconocidos. Ok. Perfecto. Recuerden que no hay espacios por aquí. Aquí sí tenemos un espacio. Y las rutas correspondientes. Ok. Simplemente voy a cerrar. Y ahora sí nos vamos a mostrar más aplicaciones. Y vamos a ver si ya se creó el acceso directo. Entonces vamos por acá. Y aquí lo vemos. Exactamente. Android. Android Studio. Ok. Listo. Entonces simplemente le doy clic para ver si nos carga. Ahí está. Ya está cargando el Android Studio. Perfecto señores. Yo ya tenía cargando un proyecto. Así que ese es el que me va a cargar. Pero como se pueden dar cuenta. Ya ha cargado sin ningún problema el Android Studio. Inclusive le podemos dar clic derecho por aquí. Y vamos a ver si nos deja agregarlo como favoritos. Que termine de cargar. O simplemente minimizan mientras carga. Y vamos a ver si por aquí le damos clic derecho. Aquí sí. Le damos clic derecho. Y añadimos como favoritos. Añadir a favoritos. ¿Para qué? Para que se pueda mantener en la barra lateral. Si es posible yo puedo cerrarlo. Le doy que sí. Y aquí ya lo tenemos. Ok. Listo. Si les sirvió o les gustó el video. Una manita arriba. Y hasta la próxima. Chau. Chau. Gracias.